acá hola a todos cómo están este es mi primer vídeo y si escuchan grito de fondo es mi familia y hoy vamos a jugar este juego que yo lo decidí jugar no es que me lo recomendaron y tengo su de hecho y bueno vamos a intentar escapar de este planeta hago esto así vengo por acá y se me está cansando uno agarro todo esto de acá vengo permiso no me deja poner el gota fue ahí nos vamos y bueno voy a intentar pasar un planeta más y vamos a me voy a despedir de acuerdo pasamos de marte a deimos deimos existe o no importa no para no se me voy a es el que así yo sé que estás ahí hola ten todo esto vengo acá uno más uno más uno más ahí está ahora dejo esto acá ven a correr dale y agarro acá uno otro lo exploremos en un planeta mientras tataratata es muy chiquito esto es un cráter esto es un cráter túcú 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 túcu tú tú te pago esto y no me puedo mover lo que pasó a un comercio Bueno Ah, me estoy asustando Que raro A ver, ahora si, no lo saltamos Ah, ya terminó Toco acá Listo Se me ha volvido otra vez ¿Qué? ¿Qué? Ah Pasó algo, tranquilo chicos Y el que se quiere bajar este juego Se llama Moon Pioneer ¿De acuerdo? Bueno Se me está cargando, cargando, cargando Dale, cargate, emoción Ahí se cargó Ahora No me deja moverme otra vez Ahora si Agarro todo esto Vengo acá Ahí me pasé Qué raro Dejo esto Ahí Vengo acá Ahí, ahí, ahí No, no, no Por acá No No Bueno Acá dejo esto Listo Ya tenemos todos los corredores corriendo ¿Entendieron? Todos los corredores corriendo Ay, olviden Vengo acá Vengo acá Me robo esto Vengo acá Agarro esto Ah, cinco No me puedo mover No me puedo mover Chicos Si ven que en mis videos se traba todo Pasan por ejemplo Este tipo de cosas Es que Esto es raro Y es que Dale Es que estoy jugando en el celu No estoy jugando en compu A ver Saco esto No me puedo mover Digo, se me trabó Ah, ya está rápido Se llenó No me deja moverme Ahí Vengo aquí Ta, 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 ta Agarro aquí Y yo me voy acá Cinco cosas Y tengo ¡Ay, no! No Agarro todo esto Me voy Pongo esto Ah, no Tres Vengo aquí Acá le doy esto Y Me falta uno Creo que no puedo mover Ay, ay, ay Ay, ay, ay A ver, María No entiendo este juego No No Vaya, ay, ay No lamento, chicos Este juego es así Dale, apúrate Ahí, ay, ay Ahí, listo Vamos 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 Bueno, vengo acá Acá está Robo todo esto Vengo por acá Hago tal que así What the fuck Y esto para qué sirve No sirve esto para qué sirve Bueno, no importa Bueno, no importa Sí Ten Agarré esto Vengo por aquí Le doy esto Y esto No lo quiero Bueno Doy esto acá Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy Dale Se me volvió a tragar Te juro que un comercial más Y dejo de grabar Mucho Bueno Lo sacamos porque yo me estaba aburriendo La verdad